30 años atrás, la sociedad quedaba conmovida por una serie de hechos aberrantes. Los medios día a día daban cuenta de nuevos casos. La policía, totalmente desconcertada, no podía dar con el criminal. Hoy tenemos el testimonio de los protagonistas de aquella época. También tenemos recreaciones que pueden herir la sensibilidad del público. Acompáñenos en una nueva edición de Archivos Criminales. Este caso fue shockeante para mí, ya que fue uno de los primeros casos que tuve en mi carrera. Un muchacho de 23 años al cual le faltaba el ojo. Luego de haber aparecido varios casos con las mismas características, descubrimos que estábamos en presencia de un asesino serial. En esa época yo tenía novia, tenía trabajo, era como un tipo normal, no tenía ningún tipo de problemas. El detonante que me llevó a acometer estos actos era el miedo. El miedo a la oscuridad. El miedo a la oscuridad. Así. Y así estoy ahora. En la oscuridad. Los días del paciente fueron muy traumáticos. Resulta muy duro para uno perder la vista. Un sentido tan importante como es la vista. A través del testimonio de la única sobreviviente, pudimos recrear el lugar de los hechos. Los días del paciente fueron muy duro para uno perder la vista. No tenemos ningún indicio, ni siquiera teníamos prueba. Hasta que encontramos a una trabajadora sexual, la cual pudo sobrevivir del ataque de este criminal. Lo encontramos en un bazar comprando tupper para guardar los ojos. El nivel de locura que tenía este hombre. Bueno, claro, ese tipo de cosas a uno le cuesta mucho rememorarlas. No, porque es ese tipo de experiencias que te dejan marcar. Bueno, sí que me dejo marcada, ¿viste? Porque, qué sé yo. Yo, fue tremendo. Fue un momento tremendo de mi vida y además, de alguna manera, sentirme importante. Porque fue gracias al identikit que yo hice, que la policía los pudo encontrar. El tipo, porque, claro, yo antes de que me atacara lo vi bien. Tenía los dos ojos en aquel entonces. Entonces, sí que lo vi bien. Qué sé yo. Es tremendo. Porque, de la noche a la mañana, una es una discapacitada, pero yo me informé. Y, viste, encontré un abogado que me dijo, esto es lucro cesante, señor. Esto es lucro cesante porque vos no te das una idea de lo que fue retomar mi trabajo. Yo soy trabajadora del sexo. Y, bueno, perdí muchos clientes. Después se acostumbraron, ¿no? Los muchachos. Y, bueno, seguí con esto, pero me afectó en mi profesión, imagínate. A nadie le gusta encontrarse con una persona con un ojo mero. Pero, bueno, me fui defendiendo como pude. Y, bueno, estoy acá. Tengo este lugar, que es mío, que queda en la calle Pepiría, en 800. Obviamente, no estoy yo sola porque ya mi edad no me lo permite. Pero tengo unas cuantas chicas que les gustaría mucho conocerlas. Estoy segura que sí. Y, bueno, eso. No sé qué. Si querés que te diga algo más. Si querés saber algo más sobre toda esta cosa que me pasó. Los hechos que cometí en esa época fueron y sacarle los ojos a la gente porque me estaba quedando ciego. Me estaba quedando ciego y tenía que ver, no podía. No, no. Tenía que dejar. Tenía que sacarle los ojos a la gente para poder ver. El método que usaba para sacárselos era con una cuchara. Iba, me acercaba y directamente le sacaba los ojos. Las víctimas fueron varias porque me gustaba. Me gustaba coleccionar ojos. Los tenías de todos los colores, todo. Y eran un montón. Tenías muchos ojos. Tenías muchos ojos, sí. Muchos. El paciente, al ir perdiendo la vista, pierde también la cordura. Y esto lo lleva a cometer esos crímenes tan aberrantes. Le dejaba la corona de espinas como una ofrenda a Dios para que me perdone. Pero le seguía dejando la corona para que me siga perdonando con todas las víctimas. Pero se ve que nunca me perdonó porque me dejó en la oscuridad. ¿Qué tipo de límites oscuros está dispuesto a sobrepasar el ser humano? Límites que ni siquiera puede sondear el psicoanálisis. Los esperamos en nuestro próximo programa con un nuevo caso aberrante. El caníbal del Paraná. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.